Y también ya quedó la salsa. Me huele delicioso. ¿Qué le pusiste? Ay, pues, es un secreto de familia. Mira, pruébala y me dices qué te parece. Le pongo un poquito de pimienta. Lleva también orégano. No, ya, ya. No me digas así. Cada que hagamos pasta, tú te encargas de la salsa. Listo.